Hola a todo el mundo, vamos a hacer una serie de vídeos donde vamos a hacer una pequeña introducción al lenguaje de programación Javascript. A la hora de hacer una introducción al lenguaje, vamos a trabajar con Javascript, pero quiero que seáis conscientes de que en realidad todo lo que os estoy contando es aplicable a otros lenguajes de programación. Con lo cual, a mí esto me gusta más llamarlo como una introducción a la programación en general, que lo vamos a hacer de mano de Javascript, pero que si en lugar de explicar Javascript tuviera que explicar otra cosa, Python o lo que fuera, que sepáis que muy probablemente siguiera la misma estructura, simplemente que lo único que cambiaría sería la sintaxis, es decir, la manera literal mediante la cual nosotros escribimos las cosas, pero que sepáis que los conceptos son los mismos. Antes de nada, para comenzar, me gustaría ver dónde vamos a escribir el Javascript. Entonces, bueno, que sepáis que Javascript se puede escribir en cualquier etiqueta dentro del HTML, tranquilamente, escribimos script. Y aquí podemos poner, por ejemplo, console.log, vamos a poner holamundo. Vale, entonces, bueno, dentro de esta etiqueta script lo que va a suceder es que todo lo que esté dentro de esta etiqueta script se va a ejecutar en Javascript. Y aquí console.log es una pequeña función que lo que va a hacer es poner el mensaje holamundo en la consola del navegador, ¿vale? Para que veáis qué es lo que está haciendo aquí, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer simplemente es que nos vamos a meter en inspeccionar, ¿vale? Abrimos el inspector y en el inspector nos vamos a meter en la consola, ¿vale? Entonces veis que en la consola van a ir apareciendo todos estos mensajes como holamundo que estamos poniendo, ¿vale? Entonces nos está diciendo que en el index, en la línea 22, efectivamente, la línea 22, estamos escribiendo por consola holamundo. Esta manera de escribir Javascript, que se puede escribir en scripts, yo puedo ir luego haciendo todos los scripts que quiera, ir poniendo lo que me dé la gana, ¿vale? Es una manera de escribir Javascript dentro del HTML, pero no es la recomendable, ¿vale? Simplemente no me vale para explicar la etiqueta script, pero no es la recomendable porque, como ya hemos ido viendo, lo lógico es separar las diferentes capas de nuestra página web, ¿vale? Entonces aquí estamos poniendo en el HTML la capa de información, en el CSS pondremos la capa de estilo y vamos a poner un archivo JS donde vamos a ir poniendo las cosas que tienen que ver con Javascript. Entonces la idea es que no escribamos en esta etiqueta script nunca, sino que lo que vamos a hacer es escribir una etiqueta script un poquito especial, ¿vale? Que va a estar vacía, aquí dentro no vamos a escribir nada, va a ser una etiqueta vacía, que va a tener un atributo SRC que está apuntando al lugar donde está la hoja de Javascript, que en nuestro caso es en app.main.js, ¿vale? Entonces ya con esto, ¿de acuerdo? Lo que vamos a poder empezar a hacer es empezar a escribir dentro de esta hoja de Javascript, que como veis está vacía. Aquí vamos a poder poner escribir hola mundo, ¿vale? Entonces veis que funciona exactamente igual y lo recomendable es que entonces escribamos aquí en esta hoja de Javascript, ¿vale? Vamos a analizar por un momento qué cosas podemos hacer con Javascript, ¿vale? Y vamos a ver un poco qué conceptos tenemos. Entonces, bueno, el primer concepto más inicial que tenemos que entender son lo que se llaman las expresiones. Entonces, expresiones. Una expresión, ¿vale? Podemos entenderla como una unidad mínima de código, ¿de acuerdo? Que el intérprete de Javascript va a intentar evaluar y extraer un valor a partir de ella, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por ejemplo, podemos escribir 2 más 1, ¿vale? Por ejemplo, entonces el intérprete de Javascript va a venir por aquí, ¿vale? Línea vacía, línea vacía, línea vacía. Aquí encuentra un comentario, ¿vale? Todo lo que escribamos con dos barras, ¿de acuerdo? Lo van a interpretar como un comentario. Seguiríamos por aquí, pam, 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 y de repente se va a encontrar esto de aquí. Vale, entonces el intérprete de Javascript lo que va a ver es, ah, vale, aquí tengo una expresión. Voy a evaluar esta expresión y voy a extraer un valor a partir de ella. Entonces va a extraer el valor 3, ¿vale? Y entonces dirá, muy bien, pues 3, continuamos. Podemos poner más expresiones, por ejemplo, hola, por ejemplo, otro número, por ejemplo, otro número más, por ejemplo, un valor true, otro string, un string vacío, un valor false, ¿vale? Entonces veis que lo que vamos haciendo son escribiendo pequeñas expresiones muy, muy, muy sencillitas, ¿vale? Que el intérprete lo que va a ir haciendo es evaluarlas, ¿vale? Es decir, el intérprete lo que está hecho está preparado para encontrarse expresiones y evaluarlas. Entonces vendríamos por aquí, aquí evaluaremos esta expresión, que es una suma, 3. Aquí evaluamos esta expresión, que es un string, es decir, un pequeño texto, y decimos hola. Aquí evaluamos esta expresión, que es un número decimal, pues 4,2, cuyo valor es 4,2. Y aquí evaluamos esta expresión, que es numérica, cuyo valor es 3. Entonces expresa esta expresión, que es booleana, ¿vale? Booleana es un tipo de expresión que puede tener true o false, ¿vale? Solo puede tener esas dos opciones. Entonces va a decir, ¿vale? Pues true, verdadero. En este caso nos encontramos otro string que pone Carlos. En este caso nos encontramos un string que está vacío, ¿vale? Perfecto. Aquí vamos a poner un false, perfecto. Aquí podemos poner un cero. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir haciendo expresiones, ¿vale? ¿Qué más expresiones podemos hacer? Pues podemos ir haciendo expresiones un poco más complicadas, ¿vale? 3 por 2, pues 6, ¿vale? Va a haber esta expresión y lo que va a hacer es que la va a evaluar y va a extraer un valor a partir de ella. Va a pensar 6. Podríamos poner más expresiones. Poner, por ejemplo, Carlos más hola, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es evaluar esta expresión, ¿de acuerdo? Y generar un string que va a poner Carlos hola, ¿vale? O podemos poner Carlos más espacio más hola. Entonces pondrá Carlos más espacio más hola. Entonces lo que estaría haciendo sería concatenar, ¿de acuerdo? Estos strings. Podríamos ir poniendo más expresiones de preguntar, ¿3 es mayor que 2? ¿Vale? Entonces el intérprete lo que va a hacer es evaluar esta expresión, ¿vale? Y al evaluarla va a sacar un valor y va a decir, sí, es cierto. Entonces va a evaluar true. ¿De acuerdo? Entonces las expresiones, como veis, son como pequeñas unidades de código, ¿de acuerdo? Que el intérprete simplemente lo que va a hacer es evaluarlas y extraer un valor. Aquí, evalúa esto, extrae 3. Evalúa esto y extrae hola. Evalúa esto y extrae 4 con 2. Evalúa esto, extrae true. Evalúa esto, extrae 6. Evalúa esto y extrae Carlos espacio hola. Evalúa esto y extrae true. O, por ejemplo, evalúa esto, 4 es menor que 1, entonces me va a extraer false. ¿Vale? Estos son las expresiones, ¿de acuerdo? Entonces esto sería como la unidad mínima de código. Con las expresiones escritas así tal cual, en realidad no son incorrectas, ¿veis? No me está retornando, no me pega ningún error ni nada. Pero en realidad no vale para nada. ¿Por qué? Porque es como si yo voy por el campo andando, ¿vale? El intérprete va por aquí por el campo y de repente, pum, se encuentra 3 más 1, perdona, 2 más 1, 3, ¿vale? Y dice, pues vale, 3, pero no estamos haciendo nada con ello, ¿vale? Se encuentra hola y no estamos haciendo nada con ello. Entonces, las expresiones habitualmente es importante que conozcamos que simplemente son valores que el intérprete va a evaluar, pero con las expresiones nosotros tenemos que hacer algo, ¿vale? Entonces, ¿qué algo podemos hacer con las expresiones? Bueno, pues con las expresiones nosotros las vamos a utilizar dentro de sentencias, ¿vale? Y estas sentencias, pues pueden ser de diferentes tipos, ¿vale? Una primera sentencia que podríamos hacer, ya la hemos conocido, que es console.log, ¿vale? Y aquí unos paréntesis y aquí dentro de estos paréntesis nosotros podemos poner hola. Entonces, lo que va a hacer es que me lo imprime en la consola, como veis, ¿vale? Puedo poner otra expresión, por ejemplo, que sea 3 más 2, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el intérprete en este caso? Va a venir por aquí, tan, 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 se va a encontrar con esta expresión, la va a evaluar, ¿vale? Es decir, internamente va a pensar 5 y luego lo que va a hacer es meter este 5 en la consola, ¿vale? Entonces, podríamos continuar console.log y preguntar, por ejemplo, si 4 es menor que 1, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a evaluar esta expresión, ¿vale? Que va a ser false, ¿vale? Porque no es cierto que 4 sea mayor que 1 y lo que va a hacer es que me lo va a imprimir en la consola, ¿veis? Entonces, las expresiones por sí solas no valen nada, ¿vale? Pero las expresiones empiezan a tener muchísima importancia en cuanto las empezamos a meter dentro de sentencias. Entonces, la sentencia más sencilla que podemos hacer es un console.log, ¿vale? Que lo que nos ayuda es a meter estos valores, ¿de acuerdo? Dentro de la consola, ¿vale? Es decir, que aparezcan en la consola. Yo puedo ir poniendo aquí más expresiones, por ejemplo, hola, más espacio en blanco, por ejemplo, un espacio, más Carlos. Entonces, si imprimo esto, pues veis que ya me va creando hola, Carlos. Así sucesivamente, ¿vale? Para esto van en las sentencias. Entonces, la sentencia más sencilla que podemos utilizar es console.log, ¿vale? Aparte, podemos utilizar otra sentencia, ¿de acuerdo? Que de momento la tenéis que aprender un poco de memoria hasta que ya veamos bien cómo funciona, que es la siguiente. Es document.querySelector, ¿vale? Entonces, document.querySelector lo que nos permite es seleccionar etiquetas del HTML. Es como un selector de CSS, ¿vale? Por ejemplo, nosotros vamos a hacer aquí un saludo, saludo, ¿vale? Es decir, div class saludo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros si queremos seleccionar este saludo en CSS, lo que haremos será poner punto saludo, ¿vale? Y aquí le pondremos los estilos que queramos. Pues, por ejemplo, le podemos decir, oye, pues, ten un background color de color DDD y ten un padding, por ejemplo, de un REM, ¿vale? Entonces, tendríamos saludo con color DDD y con un padding REM y en JavaScript podemos hacer algo similar, podríamos poner punto saludo, ¿vale? Entonces, aquí lo que estaríamos teniendo, ¿vale? Sería un selector, ¿de acuerdo? De esta etiqueta de aquí, ¿vale? Es decir, lo que estamos teniendo es un selector de esta etiqueta aquí, document.querySelector.saludo Y estaríamos seleccionando esta etiqueta, es decir, esta etiqueta gris que tenemos ahí Podemos pasar por consola, si queréis, este document.querySelector.saludo ¿Vale? Lo pasamos por consola Y vais a ver que lo que nos está retornando es este objeto de aquí Que, bueno, en principio no nos interesa mucho qué es, pero que básicamente está representando la etiqueta que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, con document.query, bueno, esto podemos borrarlo Entonces, document.querySelector.saludo.inerthtml Esto ya veremos qué quiere decir, ¿vale? Aquí lo que nosotros podemos decir es, por ejemplo, que enchufe aquí dentro esta expresión, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo es meter este hola Carlos, ¿vale? Ya no en la consola, sino que estamos metiendo este hola Carlos dentro del HTML, ¿vale? Vamos a revisar esto un momentito Esta sentencia lo que está haciendo es, primero, tomamos este string de aquí, ¿vale? Que es una expresión, lo que va a hacer es evaluar esta expresión Y la va a evaluar como hola Carlos Y luego lo que va a hacer es simplemente asignársela a el selector saludo A su innerhtml, es decir, a la parte interna del HTML de saludo Es decir, estamos cogiendo la etiqueta saludo Y la estamos rellenando, ¿vale? Con este texto que tenemos aquí, ¿vale? Esto de momento, ¿de acuerdo? Nos lo vamos a aprender esta estructura un poco de memoria, ¿vale? Un poco cuestión de fe Hasta que ya seamos capaces de ir metiendo O ir metiéndonos un poco más en vereda Para poder entender qué quiere decir todo esto Y poder jugar con ello de una manera más efectiva Pero bueno, como veis aquí lo que tenemos es una sentencia Que me permite coger una expresión y pintarla en la consola Coger una expresión, evaluarla, 3 más 2, 5 Y pintarla en la consola Coger una expresión, 4 menor que 1, false Pintarla en la consola Coger esta expresión, que es un string concatenado Un poquito más complejo y pintarla en la consola O coger este string, ¿vale? Que tenemos aquí Evaluarlo, que pone hola espacio Carlos Y meterlo dentro del HTML de la etiqueta punto saludo ¿Vale? Es decir, esto podemos hacerlo así Y al igual que hemos hecho esto Pues en lugar de haber puesto hola Carlos Podríamos haber puesto este 4 menor que 1 Entonces va a decir false, ¿veis? O podríamos haber puesto este 3 más 2 ¿Vale? Y veis que va a poner 5 O podemos coger este hola, ¿de acuerdo? Y ver que va a poner hola ¿Vale? Entonces estos son como dos sentencias Dos tipos de sentencias Que me permiten jugar con las expresiones ¿Vale? Es decir, acordaos que una expresión por sí sola No vale para nada ¿Vale? Porque aquí no estamos haciendo nada con ello Pero si estas expresiones las empezamos a meter en sentencias Entonces es cuando podemos empezar a hacer cosas Expresiones, ¿qué van a ser? Valores, ¿vale? Valores que pueden ser más o menos complejos ¿Vale? Pero van a ser valores Expresión muy sencillita que pone hola Pues hola Expresión un poquito más compleja que es 3 más 2 La evalúa como 5 En este caso evaluamos como 5 Y lo tiramos por consola En este caso evaluamos como 5 esta expresión ¿Vale? Y lo metemos en el HTML ¿De acuerdo? Entonces expresiones y sentencias Otra sentencia muy importante Que nosotros tenemos que aprender Es la de la declaración de una variable Entonces en el siguiente capítulo Vamos a ver ¿Qué son las variables? Entonces ¿Puedo? Sí